Por esto el lanzamiento de este fondo de promoción cultural donde la gente protagonista, donde arma sus propios proyectos y nosotros a través de una comisión evaluadora seleccionamos los proyectos. Esto realmente para nosotros ha sido muy significativo y muy importante porque gente que muchas veces no se animaba a participar o de pronto no tenía recursos para generar sus propios proyectos el Estado Municipal decidió establecer como política cultural la posibilidad de que la gente accediera a presentar, a participar a través de sus proyectos y nosotros poder brindarles los recursos que es una parte de todo ese complemento de lo que significa el proyecto cultural y el desarrollo que se lleva a cabo a través de esta iniciativa. Porque está la idea de ustedes, está la patrón de esta forma alentamos la promoción de la participación de los jóvenes en la vida cultural de la región, de la ciudad, de cada uno de los espacios en los que participamos. Y esto debemos hacerlo a través del municipio pero como complemento, como oficiante, como promotor de la actividad cultural porque finalmente son los jóvenes individualmente o las estructuras de los jóvenes, las organizaciones políticas los centros de estudiantes, los lugares donde se manifiestan culturalmente es decir, lo que hace a la actividad y la vida de los jóvenes es la que tienen que ser los protagonistas de este fondo. Un proyecto de financiamiento de actividades culturales de los jóvenes en particular, sino que fomenta la organización de los jóvenes porque es desde donde los jóvenes presentan proyectos sino desde el formar equipos, el formar organizaciones desde las cuales generar producción.